Los artesanos y artesanas que se encuentran en el taller Reinaldo de Horta de Aría vienen a contar su historia. Me llamo Inmaculada Fernández y trabajo en el taller de artesanía de Aría. Conchilas tradicionales de aquí, traperas, un chale, y otras cosas. Me gusta hacerlo y disfruto haciéndolo. Para mí es como un relato. Soy María de Los Ángeles, soy artesana. Estoy en el taller de Aría, donde está toda la artesanía y los artesanos. Yo vengo aquí a trabajar mis cositas, que son las que ustedes están viendo, por sacar la tradición de nuestra tierra para adelante. Me llamo José Miguel Claudio Robaina, soy oferro tradicional y trabajo en el taller de artesanía de Aría. Y me dedico a hacer reproducciones de piezas tradicionales de Lanzarote. Me llamo Edel, soy artesano del puro, realizando el puro artesanal tradicional. Mi puro es un puro hecho con mis propias mezclas. Hola, me llamo Mario, soy joyero y quería enseñar anillos que hago, como estos, que son de plata con oro, completamente detrabado por mí, con textura hecha por mí. Soy Echedei Sánchez Bonilla, autor de este libro titulado Aría, cuna de la artesanía de Lanzarote. Este libro es un homenaje a la artesanía y a los artesanos del municipio de Aría, que durante años han desarrollado y preservado una artesanía singular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!